¡Muy buenas, soy el Border! Continuamos en ThePlanetCrafter, donde dejamos el capítulo anterior. Aquí no he desbloqueado nada. Ah, supongo que tengo que llegar, tal vez, a alguna puntuación en particular para que se vayan desbloqueando, por ejemplo. Ah, desbloquear en 865. Desbloquear en 80 toneladas, ¿será esto? All right, all right, all right. Con razón. Yo decía, había algo que no estaba funcionando, pero lo hizo perfecto. Ok, necesitábamos uranio. Uranio tenemos prácticamente dos. Minuto, eh. Minuto, a ver si puedo hacer algo con eso. No, no, tú no. Estoy viendo a ver si por casualidad dejé en algún lado uranio. No. Tenemos dos de uranio y nosotros necesitábamos... Ah, nos va a alcanzar para un motor de cohete solo. Y necesito dos motores de cohete porque quiero el jetpack. Así que no. Lo dejamos acá, lo dejamos acá. Comemos uno de estos. Esto lo guardamos. Pa, pa, pa. Tengo agua, tengo de todo. Nos vamos a ir a explorar. Vamos a ir ahí a lo loco. Dejamos, dejamos... Pa, pa, pa. No me va a entrar acá, eh. Las semillas... Vamos a llevarlas del otro lado. A ver. Tu, 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 tu. Ahí está. Y creo que son dos de hierro, si no me equivoco. Vamos a hacer acá un armario. De este grande. Me falta otro de hierro. Tu, 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 tu. Otro de hierro por aquí. Esto lo tengo que quitar. No sé por qué lo dejé. Ahí está. Lo quité. Listo, perfecto. Vamos a poner aquí... Eh... Ahí. Uf, se movió. Nice. Listo. Listo. Y todas estas ahora sí las puedo colocar acá. Esta es mi... Mi alacena. Me voy a llevar dos Me voy a llevar dos de agua Voy a tomar uno de agua ahora saliendo Así que ta 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 Y necesito oxígeno Que era de este lado Con el cobalto Uno dos y uno dos Porque me voy a ir lejos en teoría Así que oxígeno Oxígeno Y ya está Listo estoy ready Vamos a explorar Vamos a explorar porque necesito conseguir Ese uranio Hay algo loco que vi Es aquí esta maquinola Ahora ya no debe estar Ah si ya está me empieza a dar agua continuamente Me empieza a dar agua así solita Solita solo por estar conectada y tal Me empieza a dar agua Así que el agua ya estamos tranquilo Porque me decían en un comentario que se me va Se me va a derretir el hielo Entonces voy a estar en problemas Y pues no ya lo hemos solucionado Porque ahora tenemos esa maquinola del agua Vamos a ir así Así al infinito Porque yo había estado recolectando Y vi que había una entrada al laberinto Del fauno Esa es una película Por aquí había una entrada A ver si esto nos lleva a algún lugar Supongo que lo del uranio Debe ser alguna Una cripta Iba a decir Un Caverna Tal vez Aquí Yo había entrado por aquí Vamos a ir recolectando Hierro El titanio Hierro Titanio A ver Y esto que Silicio Nope Nope Esto Titanio Si Esto Silicio Titanio Hierro Hierro Ahí estamos Capricho mío Estoy agarrando Hierro Y titanio Iris Me voy a llegar a alimentar Ah Acá volvemos a salir O no Porque es como un laberinto loco Si Acá damos la vuelta Y volvemos a salir Al final voy a tener que volver A la base Si Opa Cofre místico Oh Super bien Listo Terminó la misión La hemos conseguido Listo Chao Me voy para casa Abramos uno de silicio Y nos volvemos para casa No Necesito encontrar Una mina de uranio Pero Eso estaba ahí En ese cofre Listo Nos salvó Justo necesitaba Opa Ah Este creo que ya lo había abierto Este si Eh No estoy tan seguro No estoy tan seguro No 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 Le pasé por al lado Pero no No Bueno Necesito agarrar esas cosas ¿Dónde está este? A ver Uh No puedo salir ¿Dónde está mi casa? Eh Ah Bueno Ahí en los escombros Todo recto Hay como un cráter Listo Dale Ya lo entendí ¿Dónde está? Bueno Perfecto La excursión fue Un total Y absoluto Éxito De nada Doce Doce De nada De nada De nada Cállate Porque ahora Necesitaba justamente Dos Eh Ya tenía dos Y dos más necesitaba Así que Oh yeah Vamos Nice Titi Titi Espera Espera Porque estoy Estoy acá Vamos a ordenar esto Un minuto Ta 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 Y ahí tengo uno rojito Ah Órale Este aquí Acá tengo este Bio Etcétera Bioplástico Bioplástico Ahí lo ves Este el titanio Está por aquí Ta 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 Y el otro Está por ahí Listo Vamos a ver que tal Vamos a tomar una agüita Tiri Este lo dejamos aquí Y entonces ahora Necesito Estos dos Creo que son dos de aluminio Y estos dos O estas dos barras Creo que ahí tengo todo Me lo estoy inventando Sí Sí, sí, sí Sí Y después Vamos Perfecto Perfecto Eh Uy Uy Aquí El motor del cohete Nice Y me falta entonces Tengo ¿Cómo? No Motor de cohete Pero motor de cohete Pero te permito Ta 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 Y titanio Como no me lo marca Como si lo tuviese A ver crack Si tengo los dos O son otros motores Ah no Sí, ahí está Ahí está Se veían como grises Como Así se veían Como cuando no tenés el material ¿Verdad? Se habría bugueado Perfecto Perfecto Jetpack ¿Dónde? ¿Cómo? Supongo que tal vez Deberíamos Vamos a quitar Este para desarmar Lo colocamos ahí Vamos a ver esto Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Pero ¿y cómo funciona? Mantengo La barra Perfecto ¿Y cuánto puedo subir? Hasta Y no gasta combustible esto No Propulsión Ah, porque Propulsión 150 Supongo que Con otros más Oh Perfecto Oh Perfecto Perfecto La vida en un planeta Es diferente Cuando tienes Tu propio Yeah Buenísima Tu propio Jetpack Perfecto A ver Que quiero Vamos a dejar Acá aluminio Y tal Dejamos Dejamos Esto Bueno Me lo llevo Esto es uno de comida extra Me lo voy a dejar Y en teoría Tenemos todo lo que está aquí No Me faltaba Bomba de oxígeno tier 4 Eso ya lo tengo ¿No? Ya lo equipamos Sí, tier 4 Y Y algo más La mochila tier 4 Que es la que tenemos equipada ¿No? Sí Perfecto Listo Me piro Me piro Vamos a ir a explorar Y Buenísimo Oh Buenísimo No sé No No tiene como un Un tope No tiene tope No tiene Me puede ir así Volando Hasta el infinito Uy Acá parece que podemos subir Esto no lo había visto Esto no lo había visto Esto Crack Ay por favor Sube o bugueado No, no, no Sube Oh Parece que hay No, sube Au No, me caí A ver aquí Sube Au No, acá ya me caí Pero parece que hay Como una Para poder ir Por ahí arriba Continuamos agarrando El hierro Hielo No Eh Hierro Necesito aluminio Más uranio Supongo Eh Bueno Es mi día Hoy es el día Hoy es el día Vamos a llevar mucho Hierro y tal Porque es lo típico Que se necesita Y titanio Es aluminio Bien Bueno Parece que tenemos Un buen día Y cofre Oh nice Y una super aleación Bueno Hoy tenemos el día El día bueno De excursión Tiri 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 Per aquí Tú No Este es aluminio Perfecto Perfecto ¿Cómo es el aluminio? Uh Ya estoy lleno Ya estoy llenísimo Podemos comer una de estas Eh Hierro No Estoy llenísimo Eh Tenemos una de agua Bueno Tenía mucho sentido Lo que hice Y Bueno Salgamos Salgamos Y volvemos Otro cofre Vamos a dejar Vamos a dejar Algo que no sea Tan importante Dejamos Acá Esto lo dejamos Eh Dejamos Hierro Me llevo Un chip Electronónico Me llevo Otro de uranio Que lo necesitábamos Este rojito Da igual Ahí hay comida Así que vamos a dejar Este y me llevo La comida Bueno Y hay que venir A buscar Este y el otro cofre Este y el otro Ah aluminio Tú Tú Y aluminio Aluminio Perfecto Gracias Y bueno Pero igual hay que venir Aquí a buscar Esta no es la salida No sé que era la salida Ah Eh Ahí creo que hay una salida Y Hielo Espera aquí al fondo Otro cofre Oh bueno Hay que venir A este laberinto No Este Este ya lo hicimos Nosotros entonces Este es el que hicimos Antes Uf Ya me mareé Necesito quizás La bru Uy no Se me quitó El Uf Se me quitó El El Ah Controles Se me quitó El Desactivó El hood ¿Qué le di a la L? A la L Le di A ver aquí Ahí está El oxígeno Crack Wow Justo Le había quitado El El hood Con la info ¿Es la salida Esta Buenísimo Si es Si es Volvemos A casa Ahí está El otro cofre Bueno Nos tocó Un buen día De exploration Y a ver Y a ver Y a ver que más Puedo craftear Ahora Buenísima la mochila Supongo que Será con más Propulsión No sé si para Más elevado O más veloz Más propulsión O Tier 2 Y tal De Del jetpack Hoy es el día Del jetpack Esto Perfecto ¿Cómo vamos aquí? 34% Para pasar Al agua líquida Y esto Biomasa Estamos generando Muy poquita Biomasa Muy poquita Biomasa Y Y Y esto No Ah Supongo Que tengo que Generar 100.000 De presión Aquí Para que se derrita O NK No NK Era calor Era calor Ya se debería Haber derretido Esa caverna Y tal Vamos a guardar Aquí el aluminio Este también Aluminio Súper bien Esta excursión Vamos a Este vamos a guardarlo Acá Porque lo vamos a usar Aquí Perfecto Y aparte Tuve que dejar Tuve que dejar Cosas Esto acá Y vamos a hacer otro Este de acá Es el Este es hierro 2 ¿No? Este es el hierro 2 Perfecto Dejamos aquí Comida Comida Me quedó un chip Y un Y uno de este De este loco Dejamos esto aquí Taca Taca Este loco Lo dejamos aquí Perfecto Y vamos a ver Desbloquear Pa 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 Y esta Ningún satélite Envío un satélite Para cartografiar Tenemos que hacer esto De enviar un satélite Desbloquear A ver Decodifícame aquí Jetpack Justo lo que estaba Mencionando A ver Cómo es Jetpack El Do Azufre ¿Tenemos azufre? ¿Tenemos azufre? Eh Super elección Dios mío No Este no lo podemos hacer Ni de casualidad Azufre Aquí en el material Raro No No tenemos azufre Creo que lo estoy Confundiendo con Shackenland Donde ahí si teníamos Azufre para hacer Municiones y tal Esto todavía le falta ¿Cuánto le falta esto? 85% Buenardo Tengo dos de oxígeno Uno de agua Algo para comer Y algo para comer Vamos a buscar estos Estos cofres que me dejé aquí Había uno acá Y a ver si encuentro el otro Y vamos a ver a la caverna Si se derritió el hielo Aquí Uno era aquí Este Perfecto Ahí estamos Listo Dame Todas mis cosas Nada de importancia Son cachivaches Pero son mis cachivaches Y el otro Por Aquí No, no era este Era dentro del laberinto Si, esto ya está Así que este vamos a hacer Eh Quitamos este Pero ponemos este Y hacemos así Listo Así no lo sigo confundiendo El otro era por aquí Dentro No Tal vez Por aquí dentro Ahí No No, este tampoco Este tampoco Y ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah Qué liceo Agárralo Y No No es ¿Dónde estará la El otro cofre que nos quedó? Que yo dejé un montón de cosas Por aquí? No Por aquí No Por aquí No El polvo No Uh Este me lo llevo Este me lo llevo Y aquí Aquí a la izquierda No Acá O este es otro Total No Es otro totalmente Hay un montón de cofres Y uranio aquí Vamos a dejar Dejamos este Esto me lo llevo Me lo llevo Ahí Dejamos aquí Estos materiales Y Es que Tengo que venir a explorar Completamente Completamente Este laberinto What? Oh Ok No sé Dónde estamos No sé Dónde Estamos Aquí Justo En la tormenta Ahora ¿Cómo puedo Subir Ahí? Esto no se puede Romper No Ahí Ahí encontré Uh Nivel de oxígeno Crítico Ahí estamos Tengo otro Más de oxígeno ¿No? Sí Wow Y salí del Desierto Por ahí arriba Parece que también Hay estructuras Casi me caigo Casi me caigo Estoy viendo Estoy tratando De Opa No Casi me caigo Ahí está Entra Ahí está Perfecto Listo Otro Otro Más Ah Claro Se me caen los materiales Porque estoy llenísimo A ver aquí No 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 Lo rompas Eh Oh Esta 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 Genial Oh Otro De este Vamos a Bueno Dejamos el hielo Porque tengo hielo Eh Esto lo tengo que llevar Siempre Y esta planta Es la mejor Es la super Y esta también La flor Esta Vamos a tomar un agua La flor de loto Eh Pa 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 Aluminio Vamos a dejar el hierro Eh Pa 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 Y Tu 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 A ver que más hay aquí dentro Y luego lo venimos a buscar Buenísimo Buenísimo Hoy Hoy Nos salió todo Perfecto Ojo aquí Un micro loco chic Vamos a Tiremos esto Esto al suelo Y agarramos este Perfecto Estos Estos son los que se pueden romper No Acá hay otro Eh Uno verde Vamos a ordenar Al final estoy Dejémoslo El verde Y el aluminio Son pa' mi Eh Igual Tengo que volver Pero seguro Después No lo Oh Nancook Eh A tu casa Aquí Aquí Otra flor De esta de loto Esta es la super power No 200 Y esta 300 Y esta 150 Pero tengo acá una de estas Es que ya no puedo dejar nada Podemos comer esto Una super de esta Tengo que ir y venir Semilla de champiñón Esa semilla no la tenemos Eh Este cobalto Lo dejamos Esta semilla no la tengo 200 Este da 200 Tengo aluminio acá Que lo necesito también Este rojo tenemos un montón Así que me llevo este aluminio Me llevo esta Y este aluminio Ahí está Más o menos Me estoy llevando lo más valioso Uf Uf Acá debe haber un chip Seguro 100% No, no Tengo que ir y volver Tengo que ir y volver Puedo dejar un Mira El oxígeno Lo tengo que usar Ahí está Ustoli Oh Uf No Vamos y venimos Y a ver aquí Sí Definitivamente Vamos y venimos Puedo salir por esa estructura Y ver a dónde nos lleva Claro Como que se puede ir por arriba Uf Te caes en las Opa Una de estas acá Super aleación así Al azar No puedo dejar nada caer Es que no puedo dejar nada caer Me tomo un agua Super aleación Es que no puedo dejar una super aleación Después no la voy a encontrar Nunca, nunca, nunca Esta es otra super aleación Ah, parece que Ah En este nivel Hay super aleación Para regalar Lo entendí Lo entendí Uf Bueno Farmeo de Farmeo de super aleación Toca Toca farmear Super aleación Sube, sube, sube Sube Bien Ah, está justo detrás de la nave Ah, si saltas de un lugar elevado Ah, no Ahí, ahí, ahí Se dio cuenta Ahí se dio cuenta Y me hizo caer Buenísimo Bueno, hoy el mejor día Jetpack Y el mejor día de De exploración Y eso que no nos fuimos lejos Es aquí al ladito Es aquí al ladito Donde estuvimos A ver, vamos a dejar Todos los super power aquí Eh, ta, 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 ta Y tengo todos esos chips Todo esto verde Lo dejamos aquí Y esta semilla de champiñón Semilla Y vamos a poner una Para ver qué tal es Acá me Ya me puedo Mira Vamos a poner aquí En la primera de esta Vamos a quitar esta Y vamos a poner una de champiñón A ver qué tal es Para probar algún sabor Nuevo Eh, pa, 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 pa Tengo tres chips Para desbloquear cosas A ver Epa Tengo una super aleación Ahí Buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Y yo necesitaba Cosas locas, ¿no? No Super aleación Creo que las puedo usar ahora Para crear Eh Los cosas estos de energía Que no me acuerdo el nombre Estas flores Las voy a poner allá afuera Sobre todo Estas Cuatro Que dan Trescientos Son las más power No sé Son las más power Vamos a desbloquear esto A ver qué se cuenta Dejamos la comida Que te sobra Ahí Ordenar Me tengo que hacer oxígeno Eh, si quiero salir Me tengo que hacer oxígeno Y vamos a desbloquear Satélite ¿Qué es esto? La Ay, no leí que era Lo quito demasiado rápido Y Nuevo Vitrina Ah, para exhibir objetos O para Para colocar objetos ahí Desbloqueé algo Que no Llegué a ver Qué era Eh Ah, no tengo activado El chip de construcción Ahora sí Algo que no Algo que no Llegué a ver Qué era Ah, y por qué no pusimos Una marca Siempre me olvido Acá ¿Esto qué es? Unas vallas Unas vallas Ah, porque Había animales Seguro que para hacer Como Minecraft Unos animales Con Con un vallado Y tal Bueno, perfecto Bueno, estamos avanzando Súper bien Me voy a hacer unos oxígenos Y en el próximo capítulo Vamos a Vamos a farmear Todo ese Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Ahí está Vamos a farmear Todo este Súper ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre Súper Aleación Vamos a farmearlo Todísimo Me pido, gente Un like Te agradezco un montón Nos vemos en el próximo capítulo Bye Música 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 Gracias por ver el video.